Anteriormente, en The Last of Us ¡Una baja! ¡Distracción, Level Night Saucen! El palo de la muerte, se llama eso... ¡Ah, ja, ja! ¡Pillao! ¡Sí! ¡Vamos a sus titanis! ¡Ay, la luz! ¡La luz al final del túnel! ¡Master of Puzzle! Desde 1990, Master Race ¡No, no, no! ¡Tiene! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos de nuevo a The Last of Us Vamos a continuar por donde lo dejamos Que era yendo a ver al amigo Del señor Joel, que dice que nos va a ayudar Yo dudo que nos ayude Porque aquí no nos ayuda nadie Esto es un sinvivir De hecho, guardé partida y el bicho se sigue ahí O sea, que es que me han puteado 10 de 10 Y aquí está la niña escondida Yo no sé por qué, se esconde de todas las cosas Si todavía no ha visto al bicho, es imposible A no ser que se acuerde de la última vez Eso puede pasar Uy, y nada, señores Vamos a seguir Me voy a sentar correctamente A ver Yo tenía el arco Que ya lo estuvimos haciendo Vamos a probar esta monada La hostia Si Soy el mejor Pero ya lo había hecho Hostia, no se ha roto Bill no es precisamente Bill no es precisamente Una persona muy estable Así que cuando llegue Dejarás que hable yo ¿Entendido? Entendido Eso ya lo hicimos el último día No No le gustan mucho a los desconocidos Pero por qué habla siendo así no hay nadie Necesita tiempo Hace unos días que no puedo jugar Así que tengo que pillar Aquí para correr Vale, vale Me tengo que acordar de los controles Ya sabéis cómo soy yo de los controles Como no puedo jugar todos los días Pues ahí ves que Me pego tres horas aquí Que se puede desmontar ¿Ves ese cable? Pasa por debajo Mantén la cabeza agachada Y todo irá bien No, vale Niña Niña ¿Lo has oído? Sí Sí Ya sabéis lo que toca, ¿no? No nos salís bichos de ahí ya Y vamos a tener que pasar Debado del cable Por ahí no podemos pasar Vale Vamos a tener que Aquí ni ha agachado Puede que salga mal, ¿eh? Aventuro una muerte prematura Ay, mierda ¿Vas a entrar? Quiero ver ¿Qué encontramos? Vas a encontrar Mi cadáver Cuando muera De un infarto No te preocupes Ya está Ah, no Que aquí van a salir Ahí en plan Pero no Estaban ahí Golpeando la puerta Una harta Una harta Pero cuando yo he llegado Cuando he abierto André de golpe a la puerta ¿Por qué? No se ve a nadie Pusito linterna Veo, pero No escucho a nadie En teoría Los golpes ¿Pero quién estaba golpeando aquí? Y ahora no hay ni el dato No sé A ver No puedo hacer nada Para gastar trapos Pues un trapo y medio entero La verdad Que dejarlo ahí Estás pensando Un dolor de cojones Ay, Dios mío Bendito Tengo que ir para allá Uf ¡Mierda! ¿El sigilo? ¡Sigilo al carajo! Y ya tengo de todo Coge 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 Eso no tenía Tía, que es justo Yo ahí Con sigilo Pa' nada Rachel Raquel Los soldados Van de puerta en puerta Forzando a la gente A subir a los autobuses Oigo los gritos Un par de edificios Más abajo Se agota el tiempo He intentado llamar Esperar No sé qué hacer Pero no puedo esperar más He metido Casi todas nuestras cosas En un par de maletas Te esperaré Te esperaré En la zona de cuarentena Venga a buscarme Nos vemos pronto Vale ¿Crees que se encontraron? No ¿Tú cómo te has leído? No sé ¿Cómo has podido leer la nota? Si la estaba leyendo yo Me estaba escuchando Rachel Ajá Pinta la El bicho lo tenía Pues yo creía que iba a usar Yo creía que el plan era usar Loquito Este Al infectado Para que pasara por debajo de la puerta Porque hay dos botellas ahí Pero ahí no se puede subir ¿No? Ah Las botellas son para esto Vale Atrás Atrás De acuerdo Hey Las botellas son para esto Vamos a subirnos aquí Vamos a tirar la botella desde aquí Tengo que darle al puto sitio Si ¿No? Vamos hasta aquí Veinte mil horas Hasta que andaría Lo haga bien Yo creo que tengo que darle Al aparato Que eso es lo difícil Te ponen ahí dos botellas Que son dos intentos Creo que tengo que darle Es que Joel tiene un tí nervioso Joel Esas cosas son las más Ese es un modo de hacerlo No porque ahora hemos Llamado la atención A todos los putos zombies Que hay por aquí Esa Rachel Es Rachel Es Rachel No No llegó Es que yo no puedo saltar Tío No había más botellas Vamos Ladrillo A ver Madre Cojo Ay cosa Lleno Me cago en la madre Que me parió Está recargado Tengo todas las balas ¿Por qué hay traspas Por todos lados? Coño Que me hemos comido Una trampa Claramente Es otra de las estúpidas Trampas de Bill Ahí Esa nevera Parece que es el contrapeso Suéltala Ellie Que me sube La sangre Cerebro Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Vaya Vaya opción Ay Dios mío Que van a venir Un montón de monstruos Ay Dios mío Como vengan Cherqueadores Ahora me muero Joel Oh my god Coño Que le estoy dando Joel Ellie Que tal Pinta Ellie No se puede tardar Tanto Ellie Es romper una cuerda Por Dios Que me come Que me da un beso Ellie Coño Ellie Ellie Por Dios Ellie Por Dios Que me come La cara Eso me ha chajeado Ellie Hija De mi vida Ellie Me ya cagan Tu vida Ya ¿Estás bien? Si Venga Tú puedes Vale Venga Ellie Coño No me No me Demunicio Desátame Joder Este pasado Me dais Un mando Que yo no sé Jugar Un mando Coño Rompeme Ya la puta Puta Cuerva Por favor Vení la cuerda Coño Vení la cuerda Joder ¿Tres horas? Gracias a Dios Tres putas horas Aquí colgada Como un cochino Me cago en mi vida Tío Le estoy dando el cuadrado Antes de que me Ay, 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 ay Por favor Ay La ayuda Es culpa tuya Que yo estoy aquí Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay No he podido coger A ocho balas Madre mía Si no tuviera Si no tuviera Las trapas Por todos lados Ya le habría pasado esto Bill Bill Que me está hostiando Bill Hostia Que ha pasado ahí No paré Bill Tiene por la puerta Me cogió el chasqueado De mierda Ahora tengo que hacerlo Otra vez Ay, no Apunta Joel Carga, recarga Ay, que no tengo más balas Ahí Me cago en Dios, tío Toma 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 Mientras sean normales Pues apalazo Espérate, espérate Loot Madre mía Me curo Y cojo el trapo ese Y me puedo crear otro Dame un segundo Ay, ay, ay Hostia Un palo Por el palo Dios, mierda Vienen para acá Corre, 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 corre Niña, corre Niña Niña Mira, niña Te voy a reventar ¿Eh, Eli? Ya te vale ¿Eh, hija puti? Quedarte ahí Hacendome bloody block Sufrimiento, tío Sufrimiento, pana Gracias por tu ayuda Eli ¿Qué? Joel ¿Qué haces? Sufrimiento Vuelve y ponte de rodillas Asegurarse Vuelve y ponte de rodillas No me entiendes Tranquilo ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder Estoy limpio Si veo el más mínimo Rápido La niña sabe defenderse Sabe defenderse La hija de puta ¿Veis en mi casa? ¿Veis saltar las trampas? ¿Qué si me rompéis el brazo derecho? ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Pedimos porque le debes favores a Joel De paso podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Iré al grano Quiero un coche Vale, es una broma Joel quiere un coche Bueno, si tuviera uno que funcionara ¿Qué va a ser que no? ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel Venga, coge mi coche Y llévate mi comida también Ya Tampoco te vendría mal lo de la comida Oye, escucha mierda Que te den Me has esposado Déjame esto a mí La niña está Le dije antes que se portara bien Luego la hemos castigado No valen tanto De hecho, Bill Sí que lo valen Da igual No tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Bien Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo Que funcione Me vale Me vale Pero después No te deberé nada Está bien En un par de días Estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que No perdáis mi culo Voy a perder tu culo Porque voy a lutear este cuarto Difícil Ya vale Métele Métele a la niña ya Pues que no se puede ir Andar con tan poco respeto Que vayáis a necesitar O sean útiles Ah Gracias El mapa Un mapa de la ciudad de Bill A mí me hace gracia que puedes coger los mapas Uy este palo es mejor Este palo es mejor Que puedes coger los mapas Pero Antes pulsaba ¿Qué tenía yo? ¿Un bate? ¿Qué pegaba? ¿Un bate? No Esto es de metal No Pega más que un bate Bueno un bate si tiene la forma Para pegar Hola Balaz Para mí Para mí Notita La niña La niña está muy desobediente Tengo que recordar Acabar con los infectados De las vallas Es la tercera vez De este mes Que se acumulan tanto Las vallas Que las echan abajo Limpia las vallas Tía He gastado de balas Y he dejado ocho allá atrás Si es que soy mongola Hay que coger las cosas Cuando se te presentan Tengo diez Aquí voy a ver algo Tres Los manuales Los manuales De auto en siete Permiten Crear ¿Qué? ¿Leer? Manual de daga Volumen uno Mejora la resistencia De las hojas Al afilar una hoja Se reduce la fuerza necesaria Para cortar o perfora Por lo que aumenta Su vida útil Lleno Si es que no gasto balas Lleno pero Vale ¿Y esto lo tengo cargado? Si No es que no puedo coger Más balas Tengo que mejorarme La capacidad De las armas Aquí No hay un de estos Capacidad de las armas No La verdad es que no O sea Las balas que hay Hostia Puedo ponerme Un super De estos Vaya putado Y solo tres flechas Tío Carga a la niña Con cosas Joel Por Dios Y la niña Llévame estas flechas ¿Tienes lo que necesitas? Listo Me ha dejado desvalijar De aquí la cafetería No me ha dicho nada Dios Bill Me cago en tu vida Eli Pasa Y calla Eli Eli Tu quédate conmigo Pórtate bien Vi a un grupo de Que estás haciendo Vi un grupo de cazadores Que se escucha Que se sacaba peligrosamente La ciudad Por suerte Un grupo de infectados Los oyentos Recuerda Coloca más señales De aviso Que vean más En serio Voy Estoy looteando De esta manera De esta manera Había otra manera De mejorar Ya con las piezas Con las piezas Con las partes Estas De ahí abajo Vamos para adelante Por eso Por eso se mejoraban En En las De estas De mejora En los Esto me había entendido Que estoy hoy Es pesado Estoy hoy Que no sé Lo que estoy hablando Vamos Y ustedes dos Nos juntéis Que os jodíais Uy Con esto Esto Me encanta Como las coges Como con ambición Yo elijo Que solta Armando un segundo Y te ha vuelto Todo agresivo Nena Vamos Este señor La toalla No vale Como tela Aquí yo Quita Niña Un bate Tengo el palo Tío Duración Vamos Vamos Tercero Otro personaje Guapo El de Bill Y morirá Estupidamente En cualquier momento De estos Como todos Los demás No hay loot Al ver Solo hay uno Tío Que no está Está ocupada Era mi novia Deja de sangrarte Porque están rotos Oxidado No se puede arreglar Están podridos Y las baterías muertas ¿No has acabado? Y eso por no mencionar ¿Cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas Son los del ejército Joder Infectados Mierda Carga y apunta No tío Unos chasqueadones 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 Espérate 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 Quien me lo quita Lo mata Nada tío Putos chasqueadores Joder Te matan de un toque Los hijos de puta No se me puede hacer nada Tío Menos más Han matado al chasqueador Gracias a Dios Yo te estoy dando al cuadrado Para meterle La tía es inmune Chocado Vale Odio los chasqueadores Pues sí Por tu culo Vale No, ahora se puede ni hablar Entonces te llevaré Bill Joel ¿Por aquí? Que sí Que estoy recogiendo cosas Y subimos Madre mía La que me han dado Tío Es que viene un chasqueado De mierda Te me ha dado un bocado Tío De verdad Has elegido un lugar Algo raro Para trincherarte ¿No? Bueno Con los horribles Que son esas cosas Al menos son predecibles Es la gente normal La que me asusta Tú mejor que nadie Deberías entenderlo ¿A qué se refiere? Pues sí A nada ¿Seguro que esa puerta Los detendrá? La he cerrado No tienen llave Entonces ¿Por dónde? Hemos llegado Al sótaro ¿Qué? Para mí Qué bien Encontrarme el loot Ahí tirado Sin dueño Aquí Ahora le pondrá Ahí una barrica A eso ¿No? Yo qué sé De fuerza Tú no toques nada Y tú Cierra la puerta A nosotros le gusta Más da órdenes Mamón A surtirnos Ajá ¿Qué? ¿Quiere un arma? No Tú no llevas Joel Sé apañármelas No A ver Ella sabrá disparar También También, ¿no? Aquí Vale Os esperaré aquí Mientras me matan Doy fe De que es el trabajo Más jodido Que jamás hayas aceptado Está claro ¿Cómo es que Tess está de acuerdo Con esta misión suicida? Fue idea suya ¿Eh? Vaya La tenía por una tía Más lista Mira Que le den Yo que tú Devolvía a la cría Al lugar del que salió Bill No puedo hacer eso Mándala a frair espárragos Que se busque la vida Te contaré algo Dile, dile Porque Estamos llevando a la niña Persona Por la que me preocupaba Un socio Alguien a quien cuidar Y en este mundo Esas mierdas Solo valen Para una cosa Para que te maten ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación Me di cuenta De que yo estoy antes Bill No es tan fácil Simpático el Bill ¿Eh? ¡Ey! ¿Qué coño te dije Cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo Apilaba Toda tu mierda No Toques Qué mal se llevan Estos dos ¿Eh? Tú sigue haciendo De niñera Que pronto acabarás De mierda Hasta las tejas Podemos tenerla Fiesta en paz Cógela Que siga la fiesta Déjame en lutea Por favor ¡Escopeta! Ya está Ya me he vuelto Rambo Vale Antes de que sigamos Tengo que enseñarte algo ¿Qué tienes? Antes de que sigamos Un nuevo juguetito Tengo seis balas Diez de diez Eso es armarse ¿Una granada? ¿Una granada? Hay que tener mucho cuidado Si esto explota Hace trizas a cualquiera Que esté cerca Estas potentes bombas Explotan al acercarse Un enemigo Tanto un ataque Como en defensa Se puede lanzar Con L2 Colocar un R2 O colocar Con R2 En una opción Más estratégica Tenemos escopetas Y bombas ¿Qué cojones Hacemos con ellas? Bueno Cada pocas semanas Una caravana militar Atraviesa la ciudad Supongo que salen En busca de suministros En fin Que alucinaríais Con las cosas Que pasan por alto En fin Hace unos meses Pasaban por aquí Cuando nos asaltó Una horda de infectados La camioneta Estaba plagada Chocó contra el lateral Del instituto Todavía sigue ahí Con la batería puesta Cogemos esa batería Y la ponemos En otro coche Premio Quería cogerla Pero me pareció peligroso Con tantos infectados En esa zona ¿Pero qué coño? Joel quiere un coche ¿Y si está dañada? Nah Esos camiones Son como tanques Sigue ahí La verdad es que Puede funcionar Me encanta este tío ¿Eh? ¿Pero qué cojones? No iba a entrar Porque estaba lleno De bichos Que nos matan De un goz Boca en el pecho Pero Joel Joel quiere un coche Habrá que ¿Vale? ¿Puámonos? Ya te ha robado ¿Qué es mi especialidad? Eh Aquí es donde se gastan Las piezas ¿No? Para mejorar esto Funda de arma 75 piezas Pero tendré que subirme Una ¿No? Por lo menos pistola Una segunda pistola Capacidad de cargador En verdad En verdad sí Porque me tiene que Faltar arma Le llame Y ahora me queda Para subirle Algo Me gusta el rifle Tío Está muy guapo Se ha del cargador Añade Mira del arma Alcance Velocidad de tensado Alcance Creo que voy a ahorrar A subirle Capacidad de cargador A la pipa De 9 milímetros Tío Más de un tiro Depende de lo que vaya a usar Si la Ya me voy a ahorrar Las piezas Y Para la siguiente Para la siguiente B Ya está bastante bien Vámonos Señor Tenemos que irnos A matar Bichos ¿Por la puerta Esta grande? Quédate aquí Y no haga ruido Intercambia Porque La tubería La tengo Toda rota Vaya Vámonos Se llevan Bastante mal Estos dos Es que Uno entra esposando Y el otro Entra pegando palos Comprendo Que No se lleven bien Luteo Vaya Iglesia Vale Si tenéis algo Que confesar Este es el mejor lugar En realidad No tengo nada Que confesar Yo he hecho todo bien Eso no es el confesional Es mi cuarto Ya Vale No voy a tocar nada Solo Es mi cuarto Y estoy ahí Robándole Las toallas Un grupo de corredores Ha activado la mayoría De las bombas De la parte sur De la ciudad Es hora de irse A otro paso No olvidéis marcar el mapa Con todas las ubicaciones De las bombas Oye Las tiras Pero quita Pero quita Vale Vale Hora de prepararse Venga Bueno Aunque Espérate Señor De otra planta No Ahí seguro Que hay loot Que se queda ahí Esperando la ventana Que le dé el fresco Que le dé el fresco Un rato Mientras yo subo Y pillo el luteo No va a ver Pero bueno De ilusiones También se vive No No va a ver Estaba tapeado Para que no pueda Ir a robarle Las cosas personales Como es obvio Ya que sabe Que somos unos cleftómanos Sus amigos Son unos cleftómanos Y entonces Bueno Vámonos Y hay una mosca No me toco por culo Yo de verdad Se esperan A que me ponga grava Vámonos Cementerio Vamos al colegio Yo no estoy lista Pero por qué No quemas esto Bueno ya está quemado Pero no se ha quemado bien Vamos No quieres ver eso He visto peores Es muy dura Ella Está Vamos No hay nada Ya voy Que es que Yo que sé Si las tumbas tienen luz Algo importante Balas de escopeta Algo así No creo que No prefiero el ladrillo Sí Son chasqueadores Tío Mantén pulsado El arco Un chasqueador Ese se puede matar Mierda Creí que iba a morir De una La verdad Vale Pero sin recuperación De flecha Esto es una putada Mira hay una Sobrevivió He perdido una La que he lanzado Wichita Esta de aquí Como no le he dado Se ha roto Me gusta que el juego Te penalice De esa manera A ti ¿No se han quemado? ¿Uno nomás? ¡Toma! Uno sobrevivió Uno solo Y os está andando Con el suelo ¡Ay, ay, ay! ¡Se quemó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede! No debemos dejarnos nada ¡Con mi astucia! Solo gracias a vosotros Que me lo había aconsejado Gracias por los consejos Señores De verdad Uy The last one ¿No? ¿Qué coño? 40.000 ¿Bichos? ¿No hay más ladrillos? He visto por aquí Una Una botella ¿No? ¿Está subiendo? Tía, tía Vale, vale Los dos quemados Si solo queda uno Puedo Puedo matarlos, tío Mira, mira, mira El que falta El que falta A ver si se quema también Quémate, quémate, quémate Quémate ¿No? Sé tan buena persona De quemarte, ¿no? No ha sido buena persona Vale, no pares Quería que me mataba Creí que me mataba Estaba sudando Cuando se ha dado cuenta Que estaba detrás Con ladrillo, hijo Ya lo hemos matado Uf Coño Esto Otros dos Me cago en mi puta vida Madre mía Pero echadme un cable Vosotros Gastad recursos Me voy a crear Otro cóctel Coño, coño, coño Coño ¿No quieren venir? Vamos a ver Mosca de mierda Yo te he invitado A esta partida De la hoja De verdad Ahí está A ver He creado cóctel Pero no tengo Para crear No tengo más ladrillo Porque me he equivocado Y he tirado ladrillo Por dentro Y los bichos dicen Que pon dentro Para ti Botella Botella Dejad de hacer ruido Vosotros dos Bill Eli Bordeo Cría que tenía Mierda ¿Se queman? Toma Sin querer Sin querer Se hizo Yo eres El puto amo Gracias Lo sé Soy el mejor Mi palo Gracias No tiene luto Madre mía He tirado Me creía que estaba teniendo Uy Pastillita Me creía que estaba teniendo La botella puesta Y no Tenía El cóctel Pero bueno Ha servido Porque han ido corriendo Al cóctel Y se han quemado vivos Así que Pues ábrela ya Cojones Ay Dios mío Calma 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 No, 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 no ¿Me vas a obligar a darte de hostia? Me ha salido bien Quiero un machete Quiero un machete como el de ese hombre Que me lo regale ahora mismo Regálame el machete Regálame un machete como el tuyo Porque el tiene machete y yo no Son discriminación Y yo es que los chasqueadores son lo peor Me cago en la puta, tío Estoy lleno de chasqueadores De to Eso no hace falta matarlos, ¿no? No es para allá No Digo, a ver si hay algo Hace falta matar a los chasqueadores Lleno Tengo una botella Si voy por aquí Va a ser por ahí arriba Esto estaba cortado Para que yo me joda Y tenga que ir por donde están todos los chasqueadores Del universo Que le gusta a este juego Estoy cruel Por aquí se puede pasar Sí, se puede pasar Vale Vale Hay un chasqueador Ahí No me puedo liar Hostia, mientras hay un chasqueador Ya, ya Eli, ya Mientras se muere el chasqueador Me queda sin costo y molotov Para pasarme esto, tío Ese está vivo Préndete, préndete ¡Préndete! ¡Por favor! Es inmune No lo llamas Vale, vale Mierda Mantra Si es que Si es que de verdad Nada Tropecientos mil amigos Uno con machete Y no me ayuda a nadie Uuuh Vaya cara de Madre mía Si me dierais un arma Os ayudaría a matar Algunos de esos cabrones No No hay cabrones Para ti Hay una cantidad De chasqueadores Que te está haciendo Insano Necesito Necesito materiales Para hacer costos Molotov Me estoy gastando Todos los putos costos Oh, oh Pieza Ahí tengo yo Otro arco Por si no lo había escogido Antes Me parece bien Porque Si es que me di cuenta De que el arco Cuando lo vi Estaba un poquito escondido La verdad Pues nada Señores Vamos a ir cortando Por aquí Seguiremos en el siguiente episodio Haciendo matanza De chasqueadores Y corredores En pleno cementerio ¿Qué se puede pedir Mejor que eso? Nada en la vida Nada Voy a darle la pausa Porque me estoy viendo Que va a venir algo Y me va a comer Estoy viendo Ahí Y nada Espero que os esté gustando La serie Ya he visto que sí Estoy siguiendo vuestros consejos Sois los mejores Por favor Dale un buen like Compartirlo Que ayuda muchísimo Y suscribir Si no lo estáis Para darle la bienvenida A la nueva familia De aquí del canal Y nada señores Un besito para todos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!